En este caso, la ejecución de este convenio, el proceso se ha aplicado tomando en cuenta tres criterios fundamentales que yo creo que son relevantes y pertinentes de dejarlo aquí claramente establecido. En primer lugar, los beneficiarios de estas becas son alumnos pobres de bolsillo, pero ricos de talento, de los municipios de Jarabacoa y Contanza. En segundo lugar, fueron seleccionados mediante una convocatoria en la que participaron una cantidad mucho mayor que los seleccionados. Hubo una convocatoria y un concurso. Y en tercer y último lugar, los seleccionados cumplen con todos los requisitos del Ministerio de Educación Superior para el otorgamiento de becas nacionales.